Hay algunas cosas que hacen nuestra vida como jóvenes realmente pesada a la hora de querer adorar a Dios. En este tema vamos a hablar de cuatro mentiras que hacen casi imposible disfrutar de una juventud cristiana. Muy bienvenidos. Qué alegría poder estar con ustedes otra vez en este programa Está en la Biblia. Y en esta oportunidad queremos analizar cuatro mentiras. Cuatro mentiras que puede ser que hayamos escuchado en la sociedad. Puede ser que hayamos escuchado incluso en la iglesia. Y que como jóvenes nos desaniman de vivir una vida cristiana plena. Vamos a comenzar con la primera mentira y es La felicidad está en las cosas que tienes o que consigues. A veces como jóvenes llegamos a pensar Voy a vivir una vida plena. Voy a vivir una vida realmente feliz cuando termine la universidad. Voy a vivir una vida plenamente feliz cuando tenga ese trabajo que soñé cuando me senta realizado. Voy a vivir una vida feliz cuando realmente haya encontrado a mi media naranja cuando me case y ahí realmente voy a ser feliz. Todas estas son mentiras. La verdad es que cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta de que la felicidad no está en las cosas que uno puede obtener, que tiene materialmente o aquellas que puede conseguir. La Biblia nos dice en Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 Así como estás en la etapa que estás viviendo ahora. Seas un joven que está por comenzar una carrera universitaria, puedes ser pleno y feliz en el Señor. Seas una persona que aún está en busca de trabajo, recién ha comenzado su carrera universitaria, puedes ser pleno y feliz en el Señor ahora. Y puede ser también de que yo esté hablando a algún joven adulto que ha tomado la decisión de no casarse y de permanecer soltero. Puedes ser una persona plena y feliz ahora porque la felicidad no está en las cosas que tenemos, no está en las cosas que podemos conseguir, sino que está en tener íntima comunión con el Señor. Otra mentira, también muy peligrosa, puede que hayas escuchado alguna vez. Eres un caso perdido. Eres la oveja negra de la familia. Mira a tu hermano, mira a tu hermana, ¿por qué no eres como ellos? Somos una familia cristiana, tú eres la oveja negra, realmente ya no hay solución para ti. Estas palabras han desanimado a muchísimas personas de continuar con su vida cristiana. A veces podemos llegar a pensar, ¿por qué me sucede esto? No siento el mismo fervor que siente mi familia en las cosas de Dios. No siento con honestidad esa alegría por compartir las cosas de Dios. ¿Será que soy un caso perdido? ¿Será que realmente no hay esperanza para mí? ¿No hay nada que el Señor pueda hacer conmigo? Quiero leer las palabras de Jesús para ti en el capítulo 10 de Marcos, en el versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En algún momento, quien te está hablando ahora, fue para los ojos de muchas personas, un caso perdido para Dios. Y yo quiero decirte, en el nombre del Señor, que Dios tiene poder para transformar tu vida. Dios tiene poder para hacer que a ti te gusten las cosas que quizás ahora no te gustan. Y Dios tiene poder para hacer que tú dejes de ser esa oveja negra de la familia. Yo quiero que sepas que el Señor te ama y que tiene un plan para ti. Dios no ha desistido de tu vida. La tercera mentira es, Dios está enojado contigo y de alguna manera Él te ha dado la espalda. ¿Sabes? Si bien el Señor se entristece, se disgusta cuando nosotros de alguna manera nos alejamos de Él, de ninguna manera el Señor te dará la espalda. Como cualquier padre, cuando un hijo se equivoca, por amor a Él lo corrige, justamente porque no quiere que caiga en las consecuencias que traerán esos errores, así Dios se comporta contigo. Pero la verdad es que el Señor jamás te dará la espalda independientemente de lo que tú hagas. El peligro en nuestra relación con Dios no es que Dios se enoje con nosotros y desista de tener una relación con nosotros. Si no, el punto está en que nuestro corazón se vuelva duro y dejemos de desear estar con Dios. Pero yo quiero leerte las palabras que están registradas en Juan capítulo 3 y versículo 17. Dice Dios, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no está contra ti. Dios te ama. Incluso si te has equivocado, Dios te ama y no dejará de amarte independientemente de lo que tú hagas. No tienes que temer que el Señor se enoje contigo y desista de ti, sino que más bien debieras temer que tú pierdas el deseo de venir al Señor. Así que, esta tercera mentira, que Dios está enojado contigo, puedes echarla por tierra. El Señor te dice que no ha venido para condenarte, sino que ha venido para salvarte. La última mentira es que tienes que ser perfecto y vivir una vida perfecta para agradar a Dios. Esta mentira es especialmente peligrosa porque tiene una parte de verdad. El Señor sí quiere que vivamos una vida perfecta, pero ¿en qué sentido se entiende esta palabra de perfección? Yo quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, cuando la Biblia habla de perfección, hay varios textos que hablan de perfección. Por ejemplo, hay un texto que dice que debemos ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. Alguno podría pensar, yo jamás alcanzaré ese estándar. Y puede hacerse una mochila muy pesada ser el joven perfecto, ser el joven cristiano que nunca se equivoca. Y puede volverse realmente un desastre en nuestra vida cristiana por intentar alcanzar algo que tienes que entender que es lo que Dios requiere de ti. En primer lugar, perfección tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con madurez. Cuando la Biblia habla de perfección, no es algo estático, no es un punto al cual unos pocos privilegiados alcanzan y que de allí ya no se puede avanzar más. La perfección es un continuo crecimiento en la gracia de Dios. Y déjame ponerte el siguiente ejemplo. Imagínate un bebé que tiene apenas un añito, aún no sabe caminar, no habla una sola palabra y su mamá lo lleva al control. Y el médico lo revisa, lo mide, lo pesa, lo revisa y dice, este bebé está perfecto. Nosotros entenderíamos que porque el doctor dice que está perfecto, este niño ya no puede crecer más, ya ha alcanzado todo lo que puede alcanzar en su desarrollo, tanto mental, etc. No, por supuesto que no. El bebé puede ir a los 6, 8 meses al control, lo mismo va a hacer el doctor y va a decir, está perfecto. Sin embargo, ya pesa más, ya mide más. Puede ir a los 3 años y el pediatra otra vez lo va a medir, ya mide mucho más de cuando tenía un año. Y el doctor sigue diciendo, está perfecto, pero sin embargo continúa creciendo. Así es la vida cristiana, es un completo y continuo crecimiento donde nunca va a haber un punto que digamos, ya no podré crecer más. Eso en primer lugar, tiene que ver con crecimiento. Y en segundo lugar, es que el Señor en realidad pone su perfección en nosotros. Y es en este sentido que el Señor nos ve como perfectos. Cuando el Señor te mira, no te mira solo a ti, te ve a través de los ojos de lo que Jesús ha hecho y es en representación de ti. En otras palabras, cuando el Señor te mira a ti, en realidad está mirando a Jesús. Y en este sentido, es que el Señor te ve a ti y dice, él es perfecto, ella es perfecta. Porque cuando te ve, en realidad ve a Jesús. No intentes alcanzar por tus propias fuerzas y por tus propios medios, algo que para ti es imposible. Mejor descansa en lo que el Señor ha hecho por ti. Déjame leerte las palabras de Jesús en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no requiere de ti que seas un cristiano y un joven intachable para que recién vengas a Él. Puedes venir a Jesús con muchas adicciones. Puedes venir a Jesús luchando con muchos pecados. De hecho, la realidad que estás viviendo, que te demuestra que no puedes por tus propias fuerzas, es una invitación para venir a Jesús. El Señor te acepta tal y como estás, pero cuando vienes al Señor, Él te ve como si fueras perfecto. Y recuerda, el Señor quiere que te mantengas en crecimiento durante toda la vida, hasta que el Señor venga y después también. No creas las mentiras del enemigo. Y recuerda que la verdad está en la Biblia. Te invito a que si tienes alguna otra duda, algún tema especial que quisieras que tratemos aquí, puedas dejarlo en los comentarios y ten la seguridad que los responderemos a la luz de la Biblia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!